Jocard, Jocard Jocard, Jocard, Jocard Jocard la canción a mi mamá cuando estaba muriendo Y cambió a una canción espiritual Trong el proceso Y aún tiene la canción espiritual Jocard, Jocard 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 ¿Qué será? Un minuto ahora Una eternidad Cocar, cocar Déjate llevar Let yourself go Cocar, cocar Cocar, cocar Cocar, cocar I'm going, voy Desnudándome, getting undressed I'm without a route Like a passenger Without a hotel En la inmensidad En la inmensidad Of love I want you to wake up And tell me if you're not here anymore You're always going to be In here A todo lo que fue Y todo lo que será It's going to be It's just a minute No Minuto ahora Una eternidad Cocar, cocar Déjate llevar Cocar, cocar Cocar, cocar Todo lo que fue Y todo lo que será Cocar, cocar Un minuto ahora Una eternidad Cocar, cocar Es un momento No tiene fin Cocar, cocar Cocar, cocar Cocar, cocar Déjate llevar Déjate llevar Cocar, cocar Cocar, cocar Todo lo que fue Y todo lo que será Cocar, cocar Un minuto ahora Un minuto ahora Una eternidad Un minuto ahora Cocar, cocar Un minuto ahora Una eternidad Un minuto ahora Un minuto ahora